bonito gesto y deportivo de pez guardiola con Leroy Sané el entrenador de City y el jugador del Bayern durante cuatro años del 16 al 20 compartieron equipo Leroy Sané yo no sabía que era un tío tan sensible y se vieron unas imágenes en las que te consoló a su ex pupilo hay que recordar que ya aparecieron este tipo de cosas cuando era el jugador suyo es un jugador como hemos dicho muy sensible estaba muy dolido por la derrota en cuartos de final y eliminación y pez guardiola como hizo cuando era jugador suyo pues le consoló y así una de las imágenes más bonitas y más virales porque esto lo que tiene que ser el mundo del fútbol Leroy Sané que hay que recordar que ya tiene un mes un poco complicado la eliminación también problemas con Sadio Mané y bueno pues esto ha sido la anécdota el bonito gesto de pez guardiola con Leroy Sané como hemos dicho cuatro años con sus más y con sus menos y cuando parece que se fue por mala relación o por desavenencia simplemente se fue por una buena oferta económica y quizás no encajaba del todo con pez guardiola pero la verdad que que la relación se le ve que es muy fraternal muy cariñoso y pez guardiola pues consoló a sané con lágrimas en los ojos y su misión pero con cariño en la mirada así que esto fue lo que ocurrió fue uno de el grande de deportividad el citi se inventaron madrid 0 ayer se va a su casa ganaron a bundel liga pero Leroy Sané pues ha visto como un fracaso esta temporada por lo menos en en Europa del Bayern de Muniz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!